¿Qué es la matinee? Disfrutando un día agradable, después de unos días poco de lluvia, de estar encerrados en los salones y en los espacios del club jugando, hoy podemos aprovechar el aire libre para disfrutar de la pile también, así que ya tempranito los colonos vinieron al agua. Bueno, contanos en estos días que hubo una serie de matinés para los chicos, ¿cómo es esta propuesta en contraturno? Sí, realizamos esta semana, el día miércoles, una matiné para el grupo de los más grandes, de 11, 12 y 13 años, donde no era solo para colonos, pudieron invitar amigos fuera del club y bueno, contamos con la presencia de 110 chicos y chicas que vinieron a una fiesta diferente para ellos, a la noche, por suerte salió espléndida, cada uno tenía una entrada que incluía una hamburguesa, una gaseosa, hubo música, hubo juego, bailaron, la verdad que salió espectacular. Como una prueba piloto, creo que tuvo éxito y seguramente se va a repetir en otras ediciones. No, encima los chicos al otro día felices comentando todo lo que haya pasado y dicen, profe, ¿cuándo hacemos la próxima? Así que bueno, ya estamos buscando una temática para la próxima que capaz que la hagamos antes del cierre de la colonia. ¿A partir de qué edad están recibiendo chicos aquí en Club Deportivo Libertad? La colonia arranca a partir de los chicos de 3 años hasta los de 13, que son los chicos que en realidad terminan la primaria, son por ahí los de 13 que ya están en secundaria, tienen la posibilidad de venir como monitores, entonces bueno, después tenemos una gama de monitores también, que va de los 3 hasta los 19, 20 años, tenemos monitores ya de muchos años en la colonia y la verdad que son fundamentales para el funcionamiento, nos dan una mano bárbara. ¿Cuántos chicos hay en total aproximadamente? Bien, Juan puede saber mejor el número, pero me parece que estamos hablando entre 380 y 390 como número final. Bueno, esta colonia que comenzó en diciembre y que de a poquito los chicos se fueron sumando, Juan, ¿cuándo finalizan? Así es, se fueron sumando hasta la semana anterior, hubo chicos, llegamos a los 390 y bueno, la colonia finaliza el viernes 2 de febrero, que es el último día por la mañana y a la noche hacemos la tradicional fiesta de despedida con los bailes acá en el club, con todos los chicos y con todas las familias. Bueno, teniendo en cuenta que este verano es muy particular, porque hubo días que no permitieron estar al aire libre ni disfrutar de la pileta, ¿cuáles son las actividades que realizan? Bien, pudimos aprovechar todos los salones amplios que tenemos para hacer diferentes actividades, actividades diferentes seguramente, porque bueno, con esto de no estar en el aire libre, hicimos con los más chiquitos, todo lo que es manualidades, con los más grandes pudimos juntar los grupos, pudimos hacer otras actividades, pero bueno, ahora aprovechamos con esto la actividad del aire libre y la pileta, que bueno, ellos lo que más les gusta. Y además de disfrutar de la pileta también hay cierta responsabilidad para la natación. Sí, 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 los profes tienen días asignados de natación donde aprovechan la pileta onda u otros espacios para, bueno, con el control de monitores, tenemos más de 70 monitores que bueno, nos dan una mano para la seguridad de los colonos, así que bueno, desde los 3 años hasta los 13 los chicos hacen natación. Bien, ¿cuándo son las fechas de campamento? ¿Qué es lo que tanto esperan ellos también? Sí, son las fechas más esperadas, los campamentos arrancan a partir de la próxima semana, el día miércoles, lo que los inauguran son los chicos más grandes, miércoles y jueves, y bueno, después continúan los de 5 y 6, y la semana siguiente son los otros campamentos los que finalizan. ¿Recibieron visitas de otros colonos de localidades cercanas a Sunchales? Sí, vinieron colonos de Independiente Rafaela, más de 100 chicos a la pileta, y seguramente creo que a fines de enero vamos a esperar otro grupo de Rafaela también. Esto es bueno porque enriquece también la experiencia compartida con otros chicos de otros lugares, conocen las instalaciones del club y además se hacen amigos. Sí, sí, los chicos fascinados con el balneario del club, están súper contentos, y bueno, obviamente que hay espacio de encuentro en la pileta donde se reúnen y bueno, hacen nuevas amistades. ¿El tema del campamento, todos se hacen en Sunchales o hay alguna posibilidad de viajar? No, este año se hacen todos en Sunchales, todos acá en el club, lo que sí, vamos a estar yendo a los predios, a los predios amplios que tenemos, así que las carpas, todo va a estar acá, pero con los chicos nos vamos a ir moviendo por los diferentes lugares. ¿Qué es lo que tiene de mágico el tema del campamento? Que no hay un niño que no haya querido pasar por esta experiencia. Sí, a ver, nosotros como profe de educación física tenemos el apartado de vida en la naturaleza, que es el medio que utilizamos para los campamentos, las jornadas campamentales y demás, y el chico tiene esto de que sale de casa, realiza actividades o tareas que no está acostumbrado a hacer, y después tienen también todo este atractivo de lo nocturno, los juegos nocturnos, el fogón, el dormir en carpa, la verdad que es una experiencia que ellos no se la quieren perder, los padres hace 10 días que nos están bombardeando con mensajes, ¿cuándo son los campamentos? porque tenemos un viaje, queremos ver, y bueno, la verdad que para los chicos es una experiencia muy linda, que siempre la esperan y tienen muchas ansias de participar.